Yo me llamo Jennifer Freeman Smith y estoy aquí para facilitar este seminario web en nombre del Center for Open Science, una compañía de tecnologías sin fines de lucro con sede en Charlottesville, Virginia, en los Estados Unidos. Nuestra misión es aumentar la apertura, la integridad y la reproducibilidad de la investigación. Y todo lo que hacemos es gratis y abierto. Para aquellos que no están familiarizados con COS, nuestro trabajo se lleva a cabo principalmente por tres equipos, infraestructura, metasciencia y comunidad. El equipo de infraestructura crea y mantiene herramientas para académicos como el Open Science Framework, de que Ricardo hablará un poco más tarde. Servidores de preprints y buscadores de acceso abierto. El equipo de metasciencia realiza investigaciones sobre reproducibilidad y diferentes prácticas de ciencia abierta. Y finalmente, mi equipo. El equipo de la comunidad trabaja para establecer relaciones con investigadores, con editores, universidades y otros para promover la ciencia abierta. En COS entregamos capacitaciones, como también organizamos seminarios como este presente webinar, en una variedad de áreas temáticas distintas. Bueno, hoy es la primera vez que ofrecemos un seminario web en español y lo estamos haciendo como parte de nuestro compromiso de promover iniciativas de ciencia abierta en todo el mundo. Y de entender que los cambios culturales vienen del compromiso del trabajo colaborativo, donde paredes como el idioma deben ser derivadas. Hoy estamos afortunados de tener tres panelistas distinguidos con nosotros. Cada uno dará una breve presentación sobre su trabajo y diferentes iniciativas en torno a la ciencia abierta en América Latina. Después de que esto complete en las tres presentaciones, los presentes, las panelistas responderán a las preguntas de la audiencia. Nuestra primera panelista es Abby McKinnon. Y ella es profesora en el Departamento de Física en la Facultad de las Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es fundadora de Y Open Research, que es un sitio educativo para que los investigadores aprendan cómo compartir su trabajo. Y es financiado en parte por la Fundación Children's Fund. Ella también es una embajadora de COS. Erin, si quiere empezar, voy a terminar con mi micrófono. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? ¿Jennifer, me escuchan bien? Sí, la escucho. Ah, perfecto. Ok. Entonces voy a cambiar, voy a compartir mi pantalla. A ver, sí. Ok. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estamos haciendo webinars en español. Yo creo que es una cosa muy importante incluir la comunidad latinoamericana en esas discusiones sobre cómo avanzar con la ciencia abierta. Por mi parte, voy a platicar un poco del acceso abierto y la ciencia abierta en México y algunos avances que hemos tenido específicamente en los últimos tres años y algunos desafíos que yo considero importantes para avanzar con esas iniciativas. Quiero mencionar que esta presentación la voy a compartir bajo una licencia abierta y estará disponible en la página de Open Science Framework después de ese webinar. Entonces, antes de platicar de lo de México, quiero tomar unos minutos para platicar de qué es la ciencia abierta, de qué estamos hablando. En términos muy generales, la ciencia abierta tiene como objetivo abrir y ser transparente todo el proceso de la investigación. Entonces, estamos interesados no solamente en compartir el último producto de un proyecto que sería, por ejemplo, un artículo, sino también queremos compartir todo el proceso, todos los productos que generamos en el transcurso de un proyecto. Que puede ser datos, código, análisis de datos, cuadernos, electrónicos, hardware, software, etc. Yo también me gustaría incluir los trabajos que generamos como docentes y divulgadores de la ciencia porque yo considero que esa es una parte importante de nuestro trabajo. Entonces, sería ya incluir los recursos educativos abiertos, proyectos de ciencia ciudadana, etc. Entonces, realmente se trata de muchos elementos, pero todos con el final de abrir y ser transparente el proceso de investigación. Hay muchos estándares con respecto al acceso abierto, la ciencia abierta, etc. Por mi parte, yo creo que lo más sencillo, lo más fácil de aplicar a una diversidad de productos es la definición de conocimiento abierto a través de Open Knowledge Foundation. Y eso dice que el conocimiento es abierto si cualquiera es libre para acceder a él, usarlo, modificarlo y compartirlo. Y esa es la parte importante. Estamos hablando no solamente de accesar a un trabajo, pero también la libertad de usarlo, modificarlo y hacer lo que queremos con ese producto. Y eso es lo que nos permite innovar, hacer nuevas investigaciones, etc. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios de lo abierto. Tengo incluido algunos. Aquí es una imagen que hicimos para la semana de acceso abierto a través del proyecto de Y Open Research, tratando de capturar los varios beneficios de compartir nuestra ciencia y de compartir nuestros trabajos como docentes también. Entonces, sería, por ejemplo, estimular la innovación tecnológica, acelerar el descubrimiento científico, facilitar colaboración, etc. Y una parte que creo que es muy importante es la posibilidad de incrementar la diversidad de perspectivas y fomentar la participación de la ciudadanía, del público en el proceso de ciencia. Porque muchas veces estamos estudiando problemas que se trata de sus comunidades, que se trata de enfermedades de salud pública, de interés comunitario. Entonces, mientras que está abierto, podemos ya aumentar la participación de esas comunidades. Entonces, ¿qué está pasando específicamente en México con respecto al acceso abierto y la ciencia abierta? Muchas cosas y desafortunadamente no tenemos tiempo de platicar de todos, pero yo quiero enfocarme en los últimos tres años, empezando con el 2014 y hasta ahorita. En 2014, el Congreso de nuestro país y también el presidente aprobaron una serie de modificaciones a la ley de ciencia y tecnología, que junto conocemos esas modificaciones como la ley de acceso abierto de México. Entonces, la idea con esa ley fue promover el desarrollo, la vinculación, diseminación de la investigación, perdón. Y lo que me gusta mucho es esa frase que dice, convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad. Entonces, la ley en su descripción habla mucho de los beneficios del acceso abierto, de fortalecer la capacidad científica y la innovación en el país. Entonces, la ley específicamente dice que van a crear un repositorio nacional de acceso abierto a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que los investigadores podrán, por decisión personal, compartir sus trabajos. Es importante mencionar que no es mandato, todo es voluntario, pero creo que eso fue una iniciativa muy importante en México para generar una discusión a nivel nacional sobre la importancia de acceso abierto. Entonces, el CONACY como resultado de esta ley empezó a trabajar en la creación del Repositorio Nacional de México. Se lanzó en mayo del año pasado y ahora tenemos aquí unos datos, más de 10.000 recursos de información, más de 200.000 consultas y creo que hay que actualizar esos números porque tengo datos ahorita que dice que tienen hasta 93 repositorios institucionales interoperables con el Repositorio Nacional. Entonces, va creciendo de manera rápida e integrando con los repositorios en cada institución de México. Bueno, un poco más sobre la... Ah, perdón. Siguiente. Mientras que estaba pasando todo eso, mientras que estaban creando el Repositorio Nacional en México, la UNAM se metió por primera vez una política de acceso abierto a nivel institucional. Creo que fue impulsado en parte por esa ley a nivel nacional. Entonces, la política se promueve el acceso abierto y dice que todos los productos que generamos como investigadores y docentes de la UNAM son de valor público. Y es importante, en ese sentido, mencionar que eso no solamente son las publicaciones. En esta política incluye también, dentro de los recursos digitales de la UNAM, incluyen datos, fotos, videos, recursos educativos, software y muchos otros productos que estamos generando que dicen que también son de valor público. Algo interesante de la política es que promueve la idea de las... De que las comisiones y evaluadores, los que están evaluando promoción, etcétera, definitividad, toman en cuenta esos trabajos compartidos a través de la plataforma digital. Entonces, quieren que estamos reconociendo esos productos como parte del proceso de promoción y definitividad. Otra vez es importante mencionar que no es mandato, que todo es voluntario, pero también está generando una discusión a nivel institucional sobre la importancia de compartir nuestros trabajos. En la política dice que los recursos de acceso abierto serán compartidos a través de la plataforma toda la UNAM en línea. Y eso incluye, no tengo los números, pero incluye ya muchos recursos de docencia digital, recursos culturales, recursos de ciencia e investigación y también tesis de los alumnos de la UNAM. Por otra parte, dice que los datos abiertos serán publicados a través del portal de datos abiertos de la UNAM. Y eso incluye, yo creo que hay más de un millón de recursos digitales que incluye las colecciones biológicas de los institutos de investigación, también colecciones artísticas y otros objetos digitales generados dentro de la UNAM. Entonces, en este año, dejamos de hablar solamente del acceso abierto a las publicaciones y la discusión empezó a tomar forma incluyendo más la parte de ciencia abierta, ¿no? Y entonces, en junio de este año, fueron emitidos los lineamientos generales de ciencia abierta por parte de CONACY, dicen que esos lineamientos aplican a todas las investigaciones que usan recursos públicos o infraestructura pública. Y otra vez, están diciendo que es importante no solamente el acceso, pero también que serían ya, que tenemos la libertad de compartirlos, difundirlos, modificarlos, de cualquier manera. Establece definiciones de acceso abierto, de ciencia abierta, de distintos tipos de productos, como los datos primarios y el desarrollo tecnológico. Y establece un comité de ciencia abierta dentro de CONACY. Creo que es muy importante porque CONACY es el cuerpo académico más grande, el fundador más grande de ciencia aquí en México. Y ahora, dentro de esa institución, tenemos un comité de ciencia abierta, lineamientos oficiales de ciencia abierta, y se armó toda una discusión de cómo vamos a aplicar esas ideas a los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico en el país. Entonces, la política tiene seis programas, los cinco que se ven en rojo y la morada aquí abajo con actividad que trata de vincular todos los programas. Les hablo brevemente de cada programa. Revistas, se divide en dos, revistas científicas y las revistas de divulgación. CONACY está apoyando esas revistas. Cabe mencionar que no todos son de acceso abierto, pero ojalá que a través del apoyo, parte del plan, es convertir algunas de esas revistas a acceso abierto. Otro programa se llama CONRESIDES, un consorcio. Unas instituciones y universidades dentro de México que están juntando su dinero para poder comprar más acceso y dar más acceso a alumnos, a investigadores, a científicos de todo el país. El programa de repositorios se divide otra vez en dos, repositorio nacional a través de CONACYD y los repositorios institucionales que están integrados a lo nacional. El programa de comunicación de la ciencia, les voy a platicar un poco más sobre eso en un momento. y el programa de... Perdón, voy a cerrar, se levantaron porque no me deja ver. Sí, sí, que es un programa que tiene nodales, que está colectando información de todo el país, pero también tiene eventos como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en que están haciendo eventos de divulgación y educación para alumnos. Y finalmente ese de conectividad que tiene el objetivo de vincular todos los programas que tenemos. Y entonces, un ejemplo es el programa de repositorios. Esos tienen el objetivo de acopiar, preservar y asegurar el acceso a las investigaciones hechas con recursos públicos. Y cabe mencionar que los recursos de información aquí otra vez incluyen no solamente publicaciones científicas, pero también productos de desarrollo tecnológico, que puede ser código, software y datos primarios de la investigación. Hasta la fecha tenemos 93 repositorios institucionales que son interoperables con el repositorio nacional. Entonces, ya cada vez que depositen su trabajo, el repositorio nacional jale esa información y está disponible a todos a nivel nacional. Otro ejemplo es el programa de comunicación pública de la ciencia y tienen varias líneas de acción, que sería formación de divulgadores de la ciencia, apoyo a varios recintos públicos, apoyo a eventos públicos de la divulgación científica. La idea es traer esa información y llegar al público que ojalá va a usar esa información para encontrar soluciones para sus problemas cotidianos, para afectar, para impactar en la vida diaria de la gente. Y finalmente, difusión de la ciencia en medios electrónicos. Entonces, yo creo que en resumen, hemos avanzado mucho en los últimos tres años. En 2014, la ley de acceso abierto. En 2015, la política de acceso abierto de la UNAM. Y en 2016, ya se lanzó el repositorio nacional. Y finalmente, en este año, se publicó los lineamientos generales de la ciencia abierta por parte de CONACY. Entonces, esa es la buena noticia. Y quiero platicar brevemente de los desafíos, ¿no? Entonces, mientras que tenemos el repositorio nacional, la ley de acceso abierto, los lineamientos de ciencia abierta por parte de CONACY, por otro lado, uno de los desafíos graves que estamos enfrentando son los criterios de evaluación. Entonces, por el mismo cuerpo académico, que es CONACY, están evaluando los investigadores con lo que yo considero criterios muy cerrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la convocatoria de 2007, para el ingreso y permanencia de los investigadores en el sistema nacional, dijeron a los investigadores no incluir artículos que no tienen un proceso riguroso de arbitraje. Y como guía, incluyeron dos páginas aquí que tienen lenguaje en contra, anti-acceso abierto. Entonces, aquí tenemos un mensaje que es en contra del acceso abierto, mientras que estamos promoviendo, por otro lado, a través de la ley, el acceso a la ciencia. Otro ejemplo, están diciendo a los investigadores no incluir productos como memorias de congresos, libros que son trabajos de difusión, trabajos que se encuentran en proceso de arbitraje. Entonces, estamos diciendo no queremos productos de difusión, de divulgación, ni preprints, ¿no? Que es un parte importante de la ciencia abierta, compartir nuestros trabajos, ojalá en tiempo real. Otro ejemplo, tienen por todos lados la palabra prestigio. Es importante el prestigio de la revista, de la casa editorial, importante las patentes. Entonces, estamos promoviendo ese prestigio que muchas veces se define por el factor de impacto o el nombre de editorial. Entonces, estamos enfocando en el contenedor de la ciencia y no el contenido. Otro, este es un ejemplo del área 2, que es biología, química, ciencias de la vida, que el elemento principal sería los artículos. Entonces, estamos devaluando los otros productos y específicamente enfocando en artículos publicados en revistas con factor de impacto. Entonces, otra vez, enfocando en el factor de impacto. Por todos lados, dice que el impacto se define por el factor de impacto y el prestigio de la casa editorial. Y ese es un ejemplo donde estamos devaluando los libros, capítulos de libros, y dicen que quieren incluir productos de desarrollo tecnológico, que un ejemplo sería el código, pero este año rechazaron mi software libre porque no estaba registrado oficialmente con copyright. Entonces, esas son políticas que van completamente en contra de su política de ciencia abierta. Entonces, los desafíos en México, yo creo que en otras partes de Latinoamérica, mientras que las políticas de ciencia abierta no incluyen consecuencias ni incentivos, es cuestionable que será el efecto a largo plazo. Es específicamente problemático cuando las instituciones y agencias de financiamiento dicen una cosa, pero actúen de otra manera, de manera contradictoria. Específicamente estamos viendo conflictos entre las políticas de acceso abierto, de ciencia abierta, que apoyan la transparencia en los diversos productos y los criterios de evaluación que ponen énfasis en prestigio, factor de impacto y no tomen en cuenta todos esos productos. Entonces, la idea con que quiero cerrar es que para cambiar la cultura académica aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo también y promover la ciencia abierta, hay que cambiar la forma en que estamos evaluando los científicos. Si no, las políticas son solamente palabras y no vamos a avanzar. Entonces, con eso les dejo con esta idea y guardamos las preguntas para después y mientras pasa la palabra a Jennifer. Muchas gracias. Hola. Ok. Muchas gracias, Erin. A ver. Estoy... Ok. Muy bien. Ahora va a hablar a Ferdinand Pedrichenot. Él es profesor, asistente e investigador de la Universidad Católica de Chile y un fellow internacional del Open Plant Synthetic Biology Center University of Cambridge. Fernan también es miembro del Global for Open Science Hardware Bosch y TechnoEx y él va a hablar de estos programas hoy. y también quería aclararles que si tienen preguntas escríbenlas en la ventana de preguntas y podemos responder a ellos después de las tres presentaciones. Ok. Hernán. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir este evento junto a Jennifer, Ricardo y Ayrin. Voy a compartir en pantalla. Bueno, quería un poco complementando con lo que mencionaba Erin sobre el acceso abierto pero respecto al acceso abierto a las tecnologías y más particularmente a las biotecnologías. Pongo bio entre paréntesis porque la biotecnología también se provee de otras tecnologías alrededor como hardware y software que hacen de la biotecnología. Para hablar de tecnología o biotecnología libre o de libre acceso, free, libre, open source, quizás es importante recalcar que el open source y el free se refiere a las libertades de operación de las tecnologías de acceso, modificación y redistribución. Pongo ahí algunos links que la gente puede consultar en caso que quieran saber más sobre free, libre y open source específicamente en software y en hardware y también recalcar algo que es muy importante que open source no significa non-profit que es un poco un mito que va muy en contra del libre acceso y el libre acceso a las tecnologías y las tecnologías libres porque siempre se dice que si no están protegidas con propiedad intelectual tradicional clásica no hay un impacto en la industria lo cual no es cierto un poco para recalcar eso pongo algunos ejemplos de open hardware en los cuales estas iniciativas todas viven de la venta de productos que están bajo licencias abiertas y son todas tecnologías abiertas quizás para nombrar algunas en latinoamérica backyard brains que está con un pie en chile y el otro en eeuu y quizás la computadora industrial abierta argentina que es un proyecto muy interesante donde se trabaja de manera abierta con industria y con universidades para desarrollar hardware para la industria pero bueno ahí hay algunos ejemplos y por supuesto hay muchos más online para aquellos que estén interesados específicamente en el open hardware recomiendo unirse a la comunidad de GOSH lo que están viendo ahí es una foto del último encuentro que tuvimos aquí en Santiago y a la derecha ven el foro de GOSH que muchas de las cosas de las que me informan y en las cuales les trabajo y algunas de las que voy a mencionar hoy justamente están discutidas y aprendidas dentro del foro GOSH también obviamente se discuten aspectos más técnicos del desarrollo de instrumental científico y creo que también es interesante recalcar esta nueva forma de aprendizaje donde uno está habitando en foros para nutrirse y para colaborar con un montón de gente alrededor del mundo pero más que hablar de los aspectos legales de la propiedad intelectual tradicional además recalcar que no soy un abogado esto no es un consejo legal sino más bien una apreciación como científico de lo que se está dando en el mundo que los ejemplos que ven acá son las redes de Fab Labs Do It Yourself Biology los labs que de hecho están un poco desactualizados porque hay muchísimos más DIY BioLabs hoy iGEM que es una competencia de biología sintética lo que ven arriba a la derecha y abajo el mapa gauche con algunos de los representantes de este movimiento si bien algunos son más open que otros en el sentido de las licencias y qué tan estrictos son respecto al libre acceso a las tecnologías que promueven lo que sí quiero recalcar es que son todas tienen algo en común y es el libre acceso a la información el libre a compartir esta información a compartir tecnologías online para poder desarrollar tecnologías todas redes y movimientos del 2000 para acá y esto obviamente cuando uno también un poco aumentado por lo que uno puede ver online como estas plataformas como Hackaday Maker Seed Thinkiverse Biomaker Arduino etcétera Raspberry Pi donde estoy seguro que muchos de los participantes de este webinar han asistido y alguna vez han trabajado nosotros en nuestro grupo casi en el día a día habitamos en estos ecosistemas para encontrar colaboradores discutir tecnologías desarrollar nuevas cosas también proponer algunas ideas y tecnologías y esto un poco y también a la izquierda se puede ver un poco la contraparte de lo que nos toca ver desde dentro de la academia por lo menos aquí en Chile y estoy seguro en muchos otros lugares de Latinoamérica esta idea de proteger tu idea y del individuo como único generador de una idea el creador el Edison que muchas veces llaman que está un poco desactualizado al menos en algunos aspectos y en algunos tipos de tecnología está un poco desactualizado y casi que es la antítesis de cómo se están generando las tecnologías en estos ambientes de manera colectiva de manera casi emergente las ideas son casi como emergentes a estos colectivos y a estas discusiones donde se van nutriendo unos a otros aquí un poco más para resaltar con un dato más real particular esto el otro día estaba leyendo este artículo y me llamó la atención abajo en los agradecimientos que se le agradece a la comunidad de Raspberry Pi se le agradece a una comunidad casi un colectivo sin individuos sin creadores sin inventores únicos como dice la narrativa más interna de las universidades y esto obviamente seguramente habrán visto en internet algo de esto libros artículos opiniones columnas respecto a si realmente el sistema que tenemos de la estructura de propiedad intelectual que tenemos hoy en día es la más adecuada para el tipo de tecnología que estamos desarrollando y para el tipo de ciencia que estamos desarrollando dentro y fuera de la academia esto me llevó un poco a algunas cosas interesantes que me gustaría comentar esto fueron de hecho discusiones con un montón de miembros de GOSH en el foro uno es un documental que se llama Everything is Ceramics de Kirby Ferguson y otro es un artículo en New Yorker que se llama El mito de la creación los dos apuntan a lo que venimos hablando apuntan a que las ideas son derivadas de otras ideas y esta idea de un solo creador es un poco raro para los tiempos en los que vivimos está un poco más enfocado hacia el hardware y también al copyright y la música pero creo que es un buen marco de discusión respecto a lo que podemos discutir en un minuto sobre biotecnología respecto a biotecnología hemos visto el software en su gran mayoría está dominado por el free libre y open source software el hardware está en una transición lo cual es muy bueno pero la biotecnología como podrán imaginarse está un poco más atrás atrasada con respecto a estas narrativas quiero recalcar algo un trabajo en conjunto del open plan y el biobricks foundation liderado principalmente por Linda Kahl que se trata del open MTA explico qué es el open MTA para aquellos que no trabajan en biología el open MTA es un acuerdo legal que está a la derecha que atribuye ciertos derechos a los usuarios y permite el libre acceso a los materiales biológicos de un miembro de una institución a otro miembro de otra institución normalmente esta transferencia de materiales se rige por los tres acuerdos que ven a la izquierda UVMTA NIH Simple y Science Common que podrán ver que tienen algunas restricciones como por ejemplo la no redistribución o que solo puede compartirse con miembros de la academia o non profit etcétera el open MTA lo que apunta es que los materiales biológicos puedan distribuirse a cualquiera y que esa persona pueda redistribuirlos dentro de la comunidad esto te ha asociado un montón de beneficios en cuanto a costos y tiempo normalmente cuando uno quiere compartir material biológico con un miembro de otra institución dice ok que me prestas tu gen o tus células no sé cuánto uno dice sí aquí va pero tiene que firmar un MTA que tienen que firmar las autoridades de la institución tanto de la institución donante como la institución receptora lo cual tiene asociado unos costos y tiempos demasiado caros para la velocidad en la que se trabaja hoy en día en tecnología el open MTA apunta a que las instituciones firmen un open MTA maestro las autoridades y luego los miembros de estas instituciones por ejemplo pueda compartir con Erin en el mismo día material biológico bajo un open MTA así que quería recalcar este trabajo porque creo que es muy interesante para el futuro de la biotecnología en Latinoamérica para que lo consulten tiene una página web en el Biobricks Foundation open MTA y puedan difundir esta información y tratar de promocionarla dentro de sus instituciones creo que es muy importante para el futuro de la biotecnología y finalmente me gustaría terminar con una con una invitación a TecnoX TecnoX es una comunidad latinoamericana respaldada por UNESCO que nació en Argentina gracias al trabajo de Alejandro Nadra e Ignacio Sánchez TecnoX apunta al desarrollo de soluciones tecnológicas a problemáticas locales relevantes de Latinoamérica la primera edición fue en Buenos Aires tuvimos equipos de toda Latinoamérica o de varios países de Latinoamérica seis para ser más específicos donde se desarrollaron soluciones por ejemplo sensores de dengue apps para evitar cortes de luz luego en México tuvimos modelos para evitar gentrificación un montón de aspectos que afectan a la sociedad latinoamericana este tercer año va a ser la tercera edición de TecnoX la vamos a desarrollar en Chile en Valparaíso del 16 al 21 de abril en colaboración con OpenView los chicos de Bilubio o Hacking y tiene un nuevo aspecto que además de esta competencia para equipos latinoamericanos presentando proyectos tecnológicos estos proyectos vamos a enfatizar que sean de libre acceso es decir que estén bajo licencias abiertas para que muchos puedan luego acceder a estas tecnologías y vamos a informar a los equipos cómo licenciar bajo licencias abiertas dependiendo si es software hardware o bio también va a tener un track de ciencias sociales y especialmente en arte arte tecnología están todos invitados también va a tener dos días de encuentro buscamos discutir justamente aspectos que ya fueron mencionados por Erin respecto a qué tenemos que hacer desde dentro de la academia y fuera de la academia para promocionar el libre acceso a la información a los datos a las tecnologías y qué hay que hacer para convencer a nuestros gobiernos nuestras instituciones nuestras universidades de estos nuevos de formar o bien formar nuevos indicadores como decía Erin y que estos pasen a ser parte de la promoción académica y de la evaluación para postulación a proyectos creo que trabajos como los del OpenMTA un poco formalizan este trabajo de libre acceso y generan un documento un punto algo una contribución a la comunidad que se puede contabilizar y al poder contar esta y poder encontrarlo enmarcado la tecnología poder encontrarlo enmarcada dentro de esta estructura legal también favorece que esto pueda ser cuantificado para un poco formar parte de estos indicadores alternativos para la promoción académica y para la evaluación de los grants así que bueno de nuevo muchísimas gracias por la atención y finalizar básicamente con la invitación a TecnoX es de libre acceso están todos invitados por favor asistan pregúntenos ahí está la página la página web al final de la diapositiva muchas gracias muchísimas gracias Fernan bueno pues finalmente vamos a empezar con la presentación de Ricardo Hartley voy a compartir mi pantalla ok Ricardo Hartley es profesor de metodología de investigación de la Universidad Central de Chile también es investigador en biología de la reproducción y en comunicación valoración del conocimiento como como han visto en el chat el fue organizador de las OpenCons Santiago de 2016 y 2017 y también es embajador de COS entonces le agradezco muchísimo y ahora puede presentar hola a todos me escuchan bien bueno perfecto estoy cargando la presentación se demoró un poquito muchas gracias a la invitación a Jennifer y bueno aquí Fernan y Erin que llevan ya un tiempo más largo que el mío trabajando en los temas de acceso les quería mostrar un poco que que trabajo se ha estado haciendo más de hormigas no tanto en política científica en Chile o política de acceso pero decía algunas cosas que que los sumaría a integrarse y que hicieran consultas y que nada sumar más panos que es lo que más se necesita en estas temáticas entonces primero que todo hacer una observación ¿qué cantidad de abreviaciones y nuevos términos tenemos en este mundo? hablamos de Open OpenScience repositorios hablábamos de framework etc y es difícil encontrar traducciones al español que fue una de las primeras dificultades que encontramos cuando queríamos hablar de políticas open o políticas de acceso o cuál sería la mejor traducción de open al español entre acceso abierto que sea libre o no etc ahora si vemos en qué consiste este mundo de OpenScience en verdad es complejísimo por la cantidad de conceptos y unidades que están involucradas o sea no es solamente el acceso a la información es en qué forma accedemos cómo se paga rédito aquí en generosa información en el caso como decía Erino o Fernan que pasa con el código cómo al menos rendimos rédito a la autoría de ese código cómo podemos reutilizarlo que al fin y al cabo es uno de los objetivos también de hacer algo abierto es poder reciclarlo y perfeccionarlo para un bienestar de la sociedad común o al menos el curso si uno hace docencia que es mi caso para empezar con los primeros acrónimos extraños quería contarles un poco lo que fue esta OpenCon Santiago y cómo es su relación con el Open Science Framework la OpenCon Santiago ocurrió el sábado recién pasado ahí coloco la planificación que usamos en el día hay un link que después voy a mostrar después que tiene relación a que se filmaron todas las charlas la idea del OpenCon es empoderar a la próxima generación para avanzar en el acceso abierto la educación abierta y datos abiertos esta es casi una traducción textual del texto en inglés no existe una traducción al español oficial pero bueno es parte de los desafíos que tenemos participaron aparte de chilenos gente de Argentina de México y de Inglaterra y conversamos sobre un montón de temas principalmente asociados a Open Access Open Education y Open Data pensando que esos tres son los pilares para empezar a trabajar por ejemplo en cosas de ciencia colaborativa en conocimiento colaborativo y ciencia ciudadana hay una foto de los sobrevivientes de las 6 de la tarde porque fue una larga jornada cada uno de los expositores ahí hay unas caras conocidas como la de Fernan y bueno pueden ver ahí en el link de YouTube si quieren revisar todo lo que se hizo ahora acá se comunicó entre palabras y videos que uno podría verlo en el streaming como también un montón de documentos presentaciones que contenían información que contenían declaraciones opiniones etcétera y que podían ser citados de alguna manera por ello encontramos muy simpático y muy interesante ocupar la plataforma de Open Science Framework para ello creamos un proyecto y subimos cada una de las presentaciones a este proyecto que se llama OpenCon Santiago este OpenCon Santiago tiene dos componentes hasta ahora que sería la información del OpenCon 2016 y 2017 acá subimos las presentaciones en este caso yo las subí directamente a la plataforma de disco duro virtual de Open Science Framework pero una de las ventajas que tiene Open Science es que permite tener proyectos estructurados como nosotros lo decíamos tenemos control acceso a la información en este caso yo hice pública el link del OpenCon podría haberlo hecho privado y estar trabajando solamente con mis colaboradores y por otro lado respeta tu flujo de trabajo esto es referido a con qué plataformas conversas no es necesario subir la información al Open Science Framework sino que yo puedo conectar por ejemplo mi carpeta de Google Drive o mi documento de Google Drive a mi proyecto Open Science Framework y todos los que participen lo van a ver o si lo hago público todas las personas que accedan al link lo van a ver puedo también construir un wiki hacer analítica de cómo se están trabajando los archivos y se pueden generar forks que quizás es una palabra de moda por GitHub pero permite este reciclaje que también está conversando Fernan la única forma de que este conocimiento vaya a la frontera es irlo perfeccionando y detrás de Paywall o detrás de patentes claramente no es la mejor manera ahora esto que nos permite tener por ejemplo un registro histórico autoría licencia reuso y tener una plataforma de difusión en el caso de Open Com de 2017 por ejemplo también le pudimos dar qué tipo de una atribución de licencia a la documentación todos los que expusieron estuvieron de acuerdo que las presentaciones estuvieran con CC BY de Creative Commons 4.0 y eso lo hacemos explícito en la página a su vez tiene un DOI por lo tanto es trazable y una de las cosas no solamente hacer pública la información sino que cómo yo la puedo trazar para por ejemplo citarla que empiezan a aparecer en las publicaciones citas de preprint o de archivos que están en repositorios que no han sido revisados por pares es muy interesante porque eso puede generar otro tipo de ecosistema del conocimiento ahora una de las consultas de Chacky llegaba ¿por qué no ResearchGate? porque ResearchGate es ilegal y lo pueden revisar así es un sitio ilegal donde ilegalmente se está subiendo información y creo que es bueno que le den una vuelta porque es ilegal lo siento a manera de proyectos personales yo tengo un espacio de trabajo en la universidad donde llega a trabajar muy poco que se llama Method Lab que estamos trabajando con estudiantes y con otros docentes creando nuevas formas de comunicar el conocimiento y también haciendo investigación dentro de ello también estamos desarrollando cursos para pre y postgrado y estos cursos los estamos publicando acá en esta plataforma entonces podemos subir las presentaciones le rendimos rédito a las personas que están colaborando y pueden estar trabajando de diferentes partes un colaborador que hay desde Estados Unidos otro que hay desde Londres no hay problema y cada cual va a tener su retribución como autor o al menos como el iniciador de esta de esta reinterpretación del conocimiento que en este caso por ahora estamos apuntando metodología de investigación y comunicación de la ciencia ahora con respecto a OSM ¿qué es OSM? es el Open Science MOOC ¿de esto de dónde parte? nosotros hemos visto que muchas de estas políticas vienen de Europa y están muy avanzadas por ejemplo la Unión Europea la Comisión de la Unión Europea hablando de proporcionar a los investigadores las habilidades y competencias que necesitan para practicar el Open Science claro quizás la realidad de nosotros como comentaba Erine es cómo valoramos esto y cómo calculamos su impacto porque todos los documentos también en Chile hablan de indicadores de impacto y como que eso fuera un sinónimo de calidad siendo que no lo es por ninguna parte no tiene nada que ver los impact factors con la calidad de una investigación y esa discusión la debemos tener nosotros y por otro lado tenemos estas organizaciones como LIBER que hablan sobre esto tiene que ser en comunidad y tiene que haber discusión y aunque se provoque en pelea es necesario tener esta discusión y no puede ser algo vertical como tal vez estamos en el riesgo de provocarlo entonces este Open Science MOOC surge para dar apoyo a esta necesidad de explicar enseñar y apoyar a los investigadores para este tipo de habilidades es una plataforma que va a ser abierta que hasta el momento tiene 10 tópicos que son los que aparecen a la derecha y bueno está la página web esto está generado por John Tennant que fue el creador de esto y bueno habemos muchas personas participando de una u otra manera quizá algunos más teóricos escribiendo más y otros dándoles difusión y dentro de ello tenemos estos 10 10 temáticas hasta ahora principios de Open plataformas colaborativas etcétera si se fijan está en inglés necesitamos más colaboradores porque la idea es que esto se lance en 2019 y ojalá logremos tener más de 29 idiomas que creo que es el límite de traducciones de algún tipo de estos Open MOOC y generando principios por ejemplo el principio relacionado con el acceso abierto o el Open porque esto es crítico porque es cambiar una cultura una cultura de evaluación y una cultura de qué es mío y qué debo compartir y por qué estoy generando conocimiento y es complejo Fernanda ha utilizado una diapositiva de INAPI que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en Chile que es muy claro para mucha gente de transferencia tecnológica debe ser algo cerrado patentable ojalá licenciable y sí o sí relacionado con una ganancia económica y la transferencia de conocimiento no debería ser considerado así entonces dentro de esto bueno los invitamos por favor háganse parte todos pueden cooperar de una otra forma y hay una disclaimer que me gustaría leerlo está traducido no en la traducción oficial pero sí quería compartirlo con ustedes nosotros como parte de este MOOC somos plenamente conscientes de que no existe una única solución para implementar la filosofía en nuestras prácticas del Open Science o como sea la definición en español especialmente cuando se trata de diversas disciplinas de investigación sin embargo también creemos que no debemos limitarnos desde el principio solo porque las soluciones pragmáticas podrían no existir para ciertas disciplinas por lo tanto nuestro objetivo es establecer un estándar altamente inclusivo aceptando al completo el riesgo de que para alguna disciplina esta estrategia no sea totalmente apropiada a través de este fracaso esperamos que ustedes los usuarios del curso se unan a nosotros como contribuyentes del curso y nos ayuden a co-crear soluciones para su disciplina basada en principios de transparencia reconocimiento de autoridad reproducibilidad y reutilización del conocimiento porque al final todas estas problemáticas que han surgido de hacer la data abierta han venido en paralelo con solucionar temas como la reproducibilidad que no tenemos información suficiente para reproducir por ejemplo el protocolo en biología molecular y más del 50% de lo que está publicado no se puede reproducir y eso tiene un costo económico y un costo social finalmente quiero recordar esta idea positiva que me parece muy interesante desde cómo se hace la publicación científica y la comunicación del conocimiento que nosotros estamos acostumbrados a la parte de arriba esta revisión por pares pero qué pasa con las tesis de nuestros estudiantes qué pasa con los informes que nos hacen qué pasa con las revisiones bibliográficas que nos hacen que muchas veces son muy buenas y quizás si sus compañeros de los años siguientes tomarán esos documentos los podrían perfeccionar y finalmente generar un paper o algo muy bueno pero esa retribución o esa autoría se pierde por intermedio por ejemplo de los preprint se puede aprovechar por intermedio de herramientas como Open Science Framework también se puede aprovechar y mi llamado es a ese a darle una vuelta a nuestra forma que tenemos de reconocimiento y comunicación científica y que eso mi presentación igual si si va igual que todos nosotros copian a lo que quieran con ella y aprovechenla y nada muchas gracias por estar acá Ricardo gracias a ver para compartir oh sí compartir mi Instagram ok ahora ahora estamos en el momento de abrir la discusión para para cuestiones y ya está lo siento ok problemas técnicas si bueno tenemos tenemos una cuestión ahora me gustaría saber por qué ResearchGate desde legal si pudiera ampliar sería genial Erin compartió una página que provee información sobre eso pero tal vez también pueda hablar un poco sobre esto Erin sí sí compartí una página que explica por qué sitios de internet como ResearchGate y Academia EDU no son repositorios de acceso abierto tiene que ver con permisos con los como términos restrictivos que tiene dentro de los acuerdos pero Cintia en el chat puso un buen punto que dice pues Ricardo uso la palabra ilegal no solo dijo que no es de acceso abierto tiene razón o sea él dijo ilegal o tal vez quiero platicar más de eso pero yo creo que lo puso así porque muchas veces la gente suben artículos en que dieran los derechos a autor a las revistas y entonces en el momento que suben los artículos no tienen el derecho de compartirlos y nosotros mucho menos tenemos la libertad de compartirlo difundirlo modificarlo de manera realmente abierta entonces yo creo que por eso Ricardo estaba hablando de ilegalidad del sitio pero tal vez Ricardo quiere mencionar un poco más sobre ese asunto no creo hacer hincapié a lo que dice Erin muchas de las publicaciones que están ahí uno no tiene el derecho a compartirlo y al subirlo a un sitio Research Day o el que sea está cometiendo una ilegalidad que es tan ilegal como conectarse a Sci-Hub o a bajar un paper cuando no tengo la suscripción a verlo que puede quizá ser una plataforma muy útil de uso pero sigue siendo ilegal esa conversación si debemos tenerla para definir cómo vamos a reconocer repositorios y que también le vamos a enseñar a nuestros estudiantes por plataformas de uso o no uso y tener también la discusión con nuestros bibliotecarios cuáles serían las mejores plataformas para compartir la información y los trabajos y si la licencia de mi paper me permite no no compartirlo ese tipo de discusión yo creo que es muy necesario por eso la palabra es ilegal y de ahí tiene que partir la discusión gracias Ricardo en el chat tenemos una pregunta ¿cuál es la diferencia entre Open Science Framework y el Open Science Move? bueno yo puedo decir que el Open Science Framework o el OSF es una herramienta abierta y gratuita para investigadores a lo largo de todo el ciclo de vida de una investigación y como herramienta de colaboración a la OSF ayuda a los investigadores a trabajar en proyectos de forma privada con un número limitado de colaboradores y hace públicas partes de sus proyectos o hace que todo el proyecto sea públicamente accesible para una edición más amplia también es un sistema de flujo de trabajo y permite conexiones a muchos servicios como explicó Ricardo y es un repositorio flexible puede almacenar y archivar datos protocolos no puedo decir esta palabra y materiales de investigación y ahora Ricardo puede explicar más sobre el Open MOOC porque él está haciendo mucho con esta MOOC rápidamente muy rápido el Open Science MOOC es una plataforma para enseñanza de lo que es el Open y que se está construyendo con más de 100 personas y es totalmente abierto inclusivo cualquier persona puede proponer incluso un nuevo tema aparte de los 10 entonces es una plataforma de enseñanza es como yo quiero aprender biología molecular compro un libro de biología molecular o me voy me sumo a un curso este es un curso la Open Science Framework es una plataforma para poder manejar proyectos que también está relacionado con la creación de Preprint hay varias plataformas de Preprint que ahora están alejadas en Open Science Framework o Framework o COS son cosas diferentes que son complementarias porque yo podría subir todas las clases del Open Science MOOC a OSF ¿de acuerdo? pero son cosas diferentes pero ambas apuntan a lo mismo quizás cómo difundir conocimiento cuáles son las mejores formas de hacerlo y bueno crear este ecosistema colaborativo más que personal Gracias y bueno y tenemos otra pregunta aquí que voy a dar a todas nuestras panelistas porque es algo importante ¿cómo hacer ciencia abierta si a los académicos nos piden publicar en revistas de alto impacto? ¿qué opinan? ¿puedo empezar? Sí, claro yo creo que sí es algo difícil pues sí como mencioné tenemos muchos conflictos entre lo que queremos hacer como científicos en términos de compartir trabajos y lo que requiere hacer para para estar bien con las evaluaciones para avanzar en la carrera y entonces pero creo que todavía hay muchas opciones yo por ejemplo publico solamente en revistas de acceso abierto y hay varios que sí tienen alta factor de impacto hay las revistas de blog hay e-life hay varias que sí tienen factor de impacto que aceptan en las evaluaciones entonces esa es una opción la otra opción sería por ejemplo publicar en la revista que quieres y compartir una versión antes o después de publicar o sea antes sería un preprint después un postprint pero compartir una versión a través de un repositorio y muchas de las revistas como Nature Science etcétera permiten que los autores comparten una versión de manera abierta depende de la revista o sea cuál versión podemos compartir y cuántos meses cuándo es el embargo pero casi todas las revistas de alto impacto digamos sí tienen una política de que los investigadores pueden compartir una versión entonces yo creo que es otra opción para los que quieren publicar en revistas que no son de acceso abierto ¿sí? Gracias no sé si hay más preguntas estoy intentando leer ahora Jennifer ¿se puede complementar un poco lo de Erin? Ha sido tanta la presión de que el conocimiento sea accesible que en los últimos años hay varias revistas que incluso han cambiado su definición de qué información pudo ser publicado antes para publicar el artículo final entonces hay muchas que están aceptando pprint o el borrador del paper para después enviarlo a la revista uno puede cambiar un par de coma y está listo cosa que quizás hace cuatro o cinco años atrás hubiera sido inimaginable entonces hay estrategias pero no olvidar el punto son estrategias para comunicar lo que yo hice pero con esto nos estamos provocando el cambio necesario de reconocer que tiene mucha importancia que sea abierto ok bueno pues estoy buscando mirando las cuestiones si el OSF tienen algún identificados como DOI o algo así sí pueden pueden añadir un DOI o un ARC ID o cambiar de licencia si el Open Science MOOC va a ofrecer un certificado de completar todo el curso y están trabajando en ello y creo que ya son todas las preguntas bueno pues ya es el tiempo que tenemos y gracias a nuestros panelistas por el trabajo que realizan para promover una ciencia mejor y más accesible si este webinar sería grabado y lo publicaremos en YouTube en las próximas semanas y si quieren ver las diapositivas están aquí en el web o también creamos un proyecto OSF de ciencia abierna entonces si tienen recursos que quieren compartir escríbeme para que puedo ponernos ahí en este proyecto si tienen preguntas o comentarios por favor escríbeme o también hay mi twitter ahí debajo no sé si quieren añadir cualquier cosa más nada solo muchas gracias de mi parte por todos los que asistieron y que entre todos podamos hacer crecer esta comunidad ok bueno muchas gracias ok bueno pues gracias a todos ok chao no sé no sé no sé no sé Gracias.